Y amigos pues nos encontramos ya de regreso aquí en Buenos Días Latino y ahora pasamos a nuestro segmento de viaje para llevarles a otra de las bellas playas que tenemos aquí en la Florida. Estamos recorriendo algunas de las playas más bonitas que tenemos en nuestro estado ya que estamos en verano, así que hoy nos vamos nada menos que a Fort Lauderdale en el sur de la Florida. Vamos a verlo. Seguimos recorriendo las más famosas playas de la Florida y hoy visitaremos a Fort Lauderdale. Situada en la costa sureste del estado, Fort Lauderdale se encuentra a menos de una hora de distancia de Miami, donde una serie de sistemas de canales la unen a los Everglades y al océano Atlántico. Aquí puedes disfrutar de paseos en barco, a través del río, en sus bellas playas, de excelentes restaurantes o pasear a lo largo de la costa. Hay excelentes sardines también y parques. Con temperaturas ideal del año entero, la ciudad ofrece múltiples opciones para disfrutar, aunque a un ritmo más relajado que el de la ciudad de Miami. Miles de visitantes del norte del país y otros lugares suelen llenar las playas de Fort Lauderdale. Gracias al gran número de turistas que visita el área, cientos de yates pueden ser apreciados en sus costas, así como elegantes hoteles, autos de lujos y numerosos boutiques. La ciudad también cuenta con museos de arte y entretenimiento artístico. Fort Lauderdale fue nombrada luego de edificaciones que se erigieron allí para combatir a los indios guerreros, hasta que los eminos establecieron buenas relaciones con los residentes de la ciudad y su fundador, el señor Frank Stryham. Las playas más populares de Fort Lauderdale se encuentran al norte de las Olas Boulevard, hacia Sunrise Boulevard, bordeando la costa o en el street. La costa se extiende hasta El Faro, pasando por Birch State Park y sus sardines. El muelle de Deerfield está en el trayecto y el Meissner Park también. Disfrute la vida, el sol en la playa, pero a un ritmo más relajado, en Fort Lauderdale, aquí en la Florida. ¿Qué te parecieron esas playas? Tenía que ser aquí en la Florida. Vámonos para Fort Lauderdale. Yo pienso que Florida tiene una de las mejores playas del mundo, ¿no? Está tan cerquita de Cuba que yo creo que se les ha pegado algo de Varadero. Yo estoy enamorado de Varadero, ¿no? Y Calle Santa María también hay en Cuba, que se la acabo de descubrir recientemente. Tremendas playas, unas playas espectaculares que han desarrollado ahora allí. Y bueno, pues lo bueno que tiene Fort Lauderdale es que está muy cerquita de Miami y muchas personas que hay en Miami están constantemente trasladándose a Fort Lauderdale y viceversa. Lo mismo que pasa entre Tampa y Orlando, que estamos escasamente a una hora de distancia. Pero Fort Lauderdale además es una ciudad bastante bonita, muy acogedora, por cierto, con gente muy amable, ¿no? Que eso no es en todas partes, hay una gente por ahí que vamos, que no es insoportable. Pero ahí, ¿no? En Fort Lauderdale son gente muy abierta y tal. Y esas playas, esas arenas blancas, bellas, muy interesantes. Me ha encantado el reportaje que has hecho. Además tiene uno de los aeropuertos más ocupados también del estado, porque aparte del aeropuerto de Miami es uno de los aeropuertos internacionales más concurridos y tiene también su propia terminal de crucero. O sea que es una ciudad bastante... No, no, que está. Pues vayan ustedes por allí y así cambian un poquito, ¿no? También Sarasota tiene unas playas muy bonitas, ¿no? Pero yo pienso que ahora la costa este, precisamente, ¿no? También está muy de moda porque Miami Beach está bien, oye. La semana pasada estuvimos en Miami Beach, estuvimos en Florida. Ya fuimos a West Palm Beach, así que vamos a ver ahora cuáles son las próximas playas que traemos para la próxima semana. Seguimos recorriendo playas en este verano aquí en el segmento de viajes. Te estás pegando unos viajes que Dios diría, ¿qué te pasa? Qué bárbaro. Ojalá pudiéramos estarnos unos días en todos estos destinos. De verdad que sí, pero hay que volver a casa. Estupendas esas playas para esta época del verano. No se mueva usted porque en unos minutos estaremos debatiendo el tema del día. Hoy no lo hemos dicho, pero el tema del día es, ¿cree usted que el hombre propone y la mujer dispone? ¿Qué tú me dices, señor Mili? Pues ahora lo vamos a discutir, porque además eso es un tema muy sabrosón. Yo creo que sí. Tiene sus orígenes y otras cosas. Sí. Vámonos, además sabremos las opiniones de nuestra comunidad al respecto del tema. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Tú latina, yo latino. Every party, todo junto conmigo. La comunidad completa. Siempre ha triado a toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor. Que tú es MiraTV y mira que bien se ve. De luna a viernes comienza y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prendelo, préndelo.